Hey, probando, probando, creo que suena bien, jajajaja Nuevamente los especialistas de esta materia Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que asumes falta, tú te besas conmigo Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que no lo amas, que a ti te gusta su amigo Dile la verdad, ya no llores más, ya no mientas más, que no hay necesidad Él tiene que saber que tú eres mi mujer y que ahora, ya no quieres nada con él Cuéntale que fui yo el que te provocó, el que lo traicionó y el que te da calor Dile que fui yo que no te valoro, que te cansaste, que no aguantas más dolor Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que asumes falta, tú te besas conmigo Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que no lo amas, que a ti te gusta su amigo La verdad es que a mí me duele, pero entiende que ese hombre no te conviene Lo más triste es que mi amigo, pero no me importa, él a ti no te quiere Aguanto más, dile la verdad, déjate llevar, dile que soy yo el que te quiere Yo soy tu patrón Nadie lo manda, a no cuidar lo que tiene Es mejor que hables ahora, pa' que él se entere, que nos besamos a toda hora Sé que su amistad perderé, pero no importa, por tu cuerpo lucharé Háblale claro de una vez, dile que me llamas, que nos tocamos piel a piel Dile que eso se acabó, que no deseas, que tu príncipe soy yo Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que a su espalda, tú te besas conmigo Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que no lo amas, que a ti te gusta su amigo Sé que es difícil para él, pero algún día se tenía que enterar Es mi amigo, pero lo tuyo y lo mío es más fuerte Tienes que decírselo, yo creo que ya lo sospecho El que manda en esa relación soy yo, el que manda en tu cuerpo soy yo El que te mueve en piso nena soy yo, el hombre que tú quieres soy yo Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que a su espalda, tú te besas conmigo Si tu novio no te hace sentir, lo que yo a ti te hago sentir Dile que estás conmigo, que no lo amas, que a ti te gusta su amigo Yo, los especialistas, huechas Dando la partida como siempre Y lo que te vaya a tomar, lo pago yo Dile que estás conmigo, que a ti te lo amas Yo, los especialistas, huechas Dile que estás conmigo, que a ti te amo